El pasado 28 de marzo, Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados lo que quizás sea su paquete de reformas más tóxico y peligroso para el futuro del país en lo que va del sexenio. Sí, más peligroso aún que la reforma eléctrica, que la reforma electoral o que la militarización del país. Se trata de la llamada cláusula exorbitante. Una reforma administrativa por demás peligrosa que sobreempodera al Estado, que sobreempodera al gobierno y que le permite tomar cualquier tipo de decisión que violente las libertades y los derechos de los particulares aún contraviniendo la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La cláusula exorbitante supone un sistema contractual en el cual cualquier convenio firmado entre el gobierno y un particular tiene severas y abusivas ventajas para el Estado, porque lo puede deponer en el momento en que él quiera y por las causas que él quiera, afectando por supuesto la economía de las empresas privadas. Y cuando se afecta la economía de las empresas privadas, se afecta la competitividad, se generan menos empleos, hay menos recursos en los bolsillos de la gente y por lo tanto se paraliza la economía. Pero esta cláusula exorbitante que ha sido un fracaso en otros países como Bolivia o como en Venezuela, se quiere implementar en este país a punta de mayoriteos de Morena y de todos los partidos políticos que gravitan alrededor de López Obrador. Además de esta cláusula exorbitante, también se pretende imponer un juicio de lesividad con condiciones absolutamente ventajosas para el gobierno y para el presidente de la República. El Estado podrá demandar a particulares por cualquier cosa que no les guste. Además, un procedimiento de nulidad de cualquier acto entre particulares y el Estado, que también conviene perfectamente al Estado y al gobierno. Por supuesto que esto pasa por alto convenios que tenemos firmados a nivel internacional y el nivel constitucional que se le ha dado a los tratados internacionales en nuestro país. Se le pone un tope a las indemnizaciones que pagará el gobierno por incumplir algún tipo de contrato. O de plano, se abre la posibilidad a que no se paguen estas indemnizaciones. Estamos hablando de contratos de obra pública, estamos hablando de permisos, estamos hablando de concesiones, estamos hablando de cualquier tipo de convenio firmado entre el gobierno y alguna empresa privada, nacional o internacional. Y por si fuera poco, la cereza del pastel. Insisten con el tema de impedir a los funcionarios públicos a que ocupen un cargo en una empresa privada entre un término de 4 a 10 años, algo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había fallado y que ya había declarado inconstitucional. Esta es la reforma administrativa de Andrés Manuel López Obrador. Lamentablemente, solamente requiere mayoría simple, porque se están reformando 23 leyes secundarias y no se toca la Constitución. De pasar este despropósito, nos pondría con un pie en un régimen socialista y, por supuesto, autoritario. Gracias. 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 Gracias.